Yo cuantas noches soñí Ver la lluvia caer en mi red de censura Y salir de la locura Yo cuantas noches lloré Ver la noche ser y ver la luz de la luna Y sentir la brisa aguda Tú sabes que yo quiero volar Fuera de la oscuridad Que me quema la sala Tú sabes que yo no puedo atar Mis alas de libertad Que sueñan en escapar Yo cuantas noches busqué Ver la forma y creer en tu fe Y en tus cruzas y salir de la atadura Yo cuantas noches lloré Ver la noche ser y ver la luz de la luna Y sentir la brisa aguda Tú sabes que yo quiero volar Fuera de la oscuridad Que me quema la sala Tú sabes que yo no puedo atar Mis alas de libertad Que sueñan en escapar Yo cuantas noches lloré Yo cuantas noches lloré Volando en libertad Lejos de la ciudad Y todos gritaban de cómo ella podía andar Si sus alas se quemaron en su jaula Libertad Y todos gritaban de cómo ella podía volar Si sus alas se quemaron en su jaula Libertad Florida ¡Gracias! ¡Bas te metiste entscríbete! ¡Bas te metiste en el hora de yТы ¡Y tú! ¡Bas te metiste en el hora de ir! ¡Bes te metiste en el hora de aclarar ¡Pas te metiste en el día! ¡Bes te metiste en el hora de aclarar ¡Bes te metiste en el hora de aclarar! Gracias.